¿Lleva todo el día frente a la tele cambiando de canal en canal y no encuentra nada? No busque más, compadre. Bienvenido a Cinema Dinamita. Siéntese y disfrute de pura producción latina. Nada más porque usted lo dice, mire, mire. Y encuentre las películas más picudas. Las comedias más sexys. ¿Quién creen que me encontré? ¿Quién creen que me encontré? Pura acción y adrenalina. Entrevistas con nuestras estrellas. Involió gente aplastada en el evento. Algo muy bello, nacer. La mejor música grupera. Música y café, los mejores y más nuevos videoclips de la música norteña. Nosotros somos la arrolladora. La banda de limón de René Camacho. Y estrenos originales cada semana. ¡Viva el cine más explosivo en Cinema Dinamita! B-Signs, prepárate para ver el otro lado de la música. Concert Channel presenta los mejores conciertos de las bandas índice alternativas del momento. Ellos y simplemente tú del otro lado para verlos en vivo. No pierdas esta oportunidad de tener un pase a esos conciertos que buscabas, con la calidad que solo Concert Channel puede ofrecerte. Cada miércoles, prepárate para conocer el otro lado de la música en B-Signs. Solo por Concert Channel. ¡Regresamos! ¡Don Jorge! ¡Don Jorge! ¡No Jorge! ¡No solo me ha de rir! ¡Chilo no llegó anoche a casa! ¡Ya te rato te cuento en el caso y no al vuelo!